Música 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 Bueno, vamos Y cogemos los billetes para la feria Vamos a intentar hacer el mismo que antes Un poquito mejor, hombre A ver si no me cojo en alguien y paso yo en Quinta de Egipto A ver si ya va muy liado Egipto para vender de Ford 10 Confira, eh Centrados 3, 2, 1 Vámonos Izquierda, fondo, larga tarde 50 para derecha 2 más 50 derecha, 2 más Izquierda, fondo Para 50 Izquierda, 2 más 2 más esta Para derecha, 2 más Quedamos para izquierda, fondo Cuidado con la izquierda, eh Rasante, fondo, largo 40 Para izquierda, 4 menos 4 menos 10 Para derecha, 4 menos Quedamos fuera, 10 Para derecha, 2 Asegura, 2 Asegura, frenada Demasiado asegurada 30 30 para derecha, fondo 30 para derecha, fondo 80 E 60 E 60 Para derecha, fondo E 60 Para izquierda, 3 menos En señal Vamos 30 para derecha, 3 más Quedamos para izquierda, fondo 3 más y quedamos Izquierda, fondo Vamos ahí 50 para derecha, fondo Larga Direita, fondo Larga, 80 E derecha, 3 más Tarde en señal Acaba en rasante, fondo Tarde Rasante, fondo 50 para izquierda, fondo E derecha, fondo E 80 Para derecha, fondo Por desvío Vamos, Merchi E rasante, fondo 50 Vamos Para izquierda, fondo 50 Para derecha, 5 menos Vamos Vamos 100 Asegura Vamos Para rasante 10 Para rasante, por derecha 4 más E 100 Para izquierda Ostia Para izquierda, 2 Por cruce, muy bueno A fin amor, eh 60 Para izquierda, fondo Muy larga Fin valla E frenos, eh Goyo Fin valla Afíname, afíname Muy bien, muy bien Cuidado ahora Vamos 35 menos 20 Le temo 20 Hay cancha, hay cancha Hay cancha, hay cancha Hay cancha Pinte para derecha, 2 Ahora Salimos en izquierda, fondo 20 para izquierda, menos tarde Izquierda en árbol Pinte para derecha, 2 Cuello bote Vamos C Para izquierda, 3 menos Por dentro Ahora izquierda, 3 menos por dentro Para derecha, 2 Sucia Vamos, céntrate Vamos ahora, a fondo 30 para izquierda, fondo Por desvío Izquierda, fondo por desvío Vamos 80 Para izquierda, fondo E 80 Para derecha, 2 Por cruce, lento en señal Lento en señal Vámonos de aquí 50 para izquierda, fondo 60 Para izquierda, 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 menos, 40 para derecha a fondo, vamos, 30 a fondo, 50 para derecha, 4 más, ojo, ojo, 35, ahí, 80 para izquierda 2, muy bien, ojo frenos, ojo frenos, ojo frenos, ojo frenos, vámonos, 60 para izquierda a fondo, 30 para derecha a fondo, izquierda a fondo, muy larga, derecha a fondo, izquierda a fondo, muy larga, muy larga, rasal de fondo largo, 60, vamos, para derecha, 1 por cruce, a caixa, a caixa porque te estás agarrando a segunda seguida, 100 para izquierda a fondo, e 50 para derecha a fondo, e 80 por desvío a fondo, para derecha, 3 más ahora, 3 más, e 50 para derecha, 2, 2, non dudes cando baixas, izquierda a 2, por desvío, vamos, 60 para izquierda, 4 menos, quedamos fora, a fondo larga, 4 menos, a fora, quedamos de fondo larga, vamos, 50 para derecha, 3 más, 3 más, enseguida de izquierda a fondo, 80 para derecha a fondo, 80, de ojo, derecha, 3 menos en cancilla, 3 menos, vámonos, para izquierda a fondo, para 100, e ojo a fondo, rasante por derecha, muy seguida de derecha, 3 más, atento, vamos adentro, no tienes antes, ahí, perfecto, 60, para izquierda, 4 más, vámonos, para 80, derecha a fondo, e 60, para izquierda a 2, C, C, acórdate, por desvío, fondo larga, 30 para derecha, izquierda, 3 menos, en poste, quedamos fora a 2, a 2 ahora, 30 para derecha, 3 menos, 3 menos, 3 menos, a izquierda a fondo, 50 para derecha a fondo, e 50 otra vez, para derecha, 3 menos, más en cierre, ojo, asegura, 40, para izquierda, 2 más, 2 más, vámonos, para derecha a fondo, 50, e 50 para derecha, 3 más, muy seguido, izquierda, 3 más en ras, 3 más en ras, 60, para derecha, 3 menos, a más tarde en entrada, a más tarde, 60 para derecha, 3 más, 3 más, e quedamos para izquierda a 2, cuidado con a izquierda, vámonos, 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 60 para izquierda a fondo, e 20, e 20 para derecha, a fondo larga, vale. ¿Qué te parecieron los tramos? Los tramos, voy a falar mal, son para andar con cojones. ¿Y el formato del rally? El formato del rally, pues, amigo, gala, queda así, sábados y domingos. Sí. Pues nada, solo queda darme la enhorabuena por llegar a meta, y... Dedica yo a Santi. Pues, muchas gracias, sobre todo a Ejito Motor, o gran equipo que tenemos. Pues ahí quedan las declaraciones hacia ahí, pues, a Gatillendos, hacia el... Vale, gracias. ¡Vamos! ¿No podes... no podras baixar entre bandidos, eh? No, 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 se no va a ir. ¡Quietos! 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 Gracias.